Y Flor, que todos sabemos que se odian, por más que ellas lo digan que no, y Moria, Flor, obviamente, sí. Bastante odio. Sí, sí. Mal, sí, la odio. Pero si después se ven y está todo bárbaro y quedamos nosotros como que queremos hacer pelear a la gente. Hipocresía. En este medio somos todos tan hipócritas. Bueno, veamos a ver qué es lo que dice Moria. A ver. Bien, simpática, por otro lado, obvio, pero muy desenvuelta, tiene concepto del show, es desenfadada, estuvo en la pista, estuvo ahí que es más difícil que estar acá. Acá es como más antipático porque juzgás, pero ahí ya se gana la simpatía porque, bien. ¿Pero te da que ella puede ser picante también estando en el jurado, una Lizzie? No mucho, lo va a desdramatizar siempre con el humor. O sea que si tenés que elegir una Pampita, una Lizzie Tagliani. Ah, no, no, a mí no me hagan elegir porque yo no elijo nunca cosas en mi vida. Pero, por ejemplo, otro capo cómico que estuvo acá que fue Flor de la B. Sí. ¿Te gusta Flor de la B? Me gusta. Lizzie y Flor de la B. No tengo la mayor idea, Flor de la B fue y ahora es Lizzie. Lo mío es el momentismo absoluto, o sea, en los pasados Canal Volver pasen, mi amor. Lo que pasa es que Flor de la B de acá se puso a Felpudo allá enfrente. Hola, Flor. ¿Estás? Bueno, ¿cómo estás? Bien, vos. ¿Sabes lo que dijo la señora Flor? Además de que la señora es una bomba, que nos salva el bailando este año. O sea, que todos nosotros no existimos. Claro, le dijiste un montón de cosas que le empezó a temblar el labio, ¿te acordás? Sí, no, 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 no. Porque se puso a decir prácticamente que Pampita salvaba el show, para decir una falta de respeto a Tinelli. Vos que digas que salva el bailando, yo lo entiendo, no porque me sienta afectada, como que es un palito para todos nosotros, sobre todo para el dueño del programa que se se me ha tenido. No, no, para mí, no, yo no lo siento. Es que la verdad que yo no lo sentí así en el contexto de la conversación que fue, yo decía otra cosa, ampliaba, pero la verdad que muchos la menospreciaron a Pampita, decían, la criticaron del comienzo, que no podía estar acá, que no se lo merecía. Semejante show, ¿no? Porque para la gana Pampita o para desmerecernos a nosotros, porque según ella la había pasado mal con todos nosotros, ¿te acordás que no querías al previa? Y en todo, entonces se sentó allá diciendo, ah, sí, ahora a la mejor es Pampita, muy de primer, de kinder. Hay mucha gente que es muy felpudo. Pero se le notan los hilos, hasta de los tampones. ¿Cuándo estuvo acá te gustó? ¿Cuándo estuvo de compañera tuya? Sí, vos sé que no me acuerdo del pasado, estoy muy mayor. ¿No te acordás nada de lo que dijo, cómo fue su performance acá? Nada, nada, pero si lo quieren pasar, pásenlo. Pero nada que me importe menos. ¡Fuerte el aplauso para la señora Flor de Gómez! Mirá la cara de Moria mientras Marcelo viene a saludarla. Mirá cómo Moria lo mira a Polino. ¡Flor, vení! Mirá cómo Moria lo mira a Polino y se ríe. Tenía un vestido y estaba peinada, ¿qué más? Se ríe, Moria. Mirá, mirá, se pone un costado, Moria. De patinando. Ah, de patinando, no de bailando. Se para un costado y le habla a Solita, mirá. Esta chocha, dijo, mirá. Mirá cómo le habla al oído a Solita. ¿Le quedó grande o le quedó chico? Yo no lo vi muy bien, porque me olvidé ponerme los anteojos. Ay, no te puedo creer, lo pusimos sin... El problema es preguntarnos a la señora. Dale, mañana nosotros te traemos... Mañana no, no, lupa, lupa, lupa para ver los detalles. Claro, los detalles, muy chiquitos, necesito haber agrandado todo. Fuerte la declaración, Flor de la B, ahora es Lizy. Porque lo dijo así, no es que está sacado de contexto. Ya fue. Flor de la B, ahora es Lizy. Bueno, la exposición tiene razón un poco, ¿no? En ese sentido, más allá que va a encabezar en Carlos Paz y todo Flor. Obviamente, bueno, no sé... Flor es Flor y Lizy es Lizy. Sí, pero en lugares de importancia o en lugares hoy de trascendencia, Lizy tiene más lugar que Flor. Que en otro momento Flor también la tuvo. Pero ¿por qué se busca siempre la competencia? Flor también va a protagonizar y está encabezando una comedia en Carlos Paz. Sí, pero... Donde ella siempre estuvo y nunca dejó de estar y de pisar fuerte. Todo bien, Pau. Pero lo que siente Lizy es que Flor no fue nunca generosa para con ella. Ni tampoco para sus pares, para chicas trans. Ni tampoco para sus pares.